El jefe de estado, precisamente aquí a las cámaras, donde están los periodistas, para dar a conocer precisamente esta medida que se ha anunciado en esta reunión junto a la presidenta del Congreso. Vamos a escucharlo. Pueblo peruano, buenas tardes. Nosotros, el día de hoy, hemos demostrado la predisposición del Ejecutivo de trabajar en unidad con el Legislativo. Pero, el Perú no está pasando por un buen momento, pero quienes tenemos que solucionarla son los poderes del Estado. Acá no hay un primer poder, ni un segundo poder. Somos los poderes del Estado que tenemos que estar al frente del país. Lo hemos anunciado ya en esta reunión con la Junta de Portavoces, la mesa directiva, y hemos tomado la decisión. Y el Ejecutivo ya hemos participado, hemos escuchado a los portavoces, al Congreso de la República, y en ese entender, corresponde a nosotros, como Ejecutivo, decir al Congreso qué estamos haciendo. Y, pues, en este momento, estamos trasladándonos al despacho para rubricar y dejar sin efecto esta medida de inamovilidad. Y corresponde, en este momento, hacer también algunos anuncios importantes que estamos a la espera, que lo vamos a hacer en conjunto con el Congreso de la República. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, no responde preguntas del presidente. Se le querían hacer algunas interrogantes al jefe de Estado en relación a este anuncio. Se va escudado por alguno de los congresistas de su bancada, la congresista Güero, el congresista Alex Paredes, y ya procede a subir a su vehículo para abandonar la sede del Legislativo. Se ha quedado al interior todavía algunos ministros de Estado, Aníbal Torres, entre otros, otros seis ministros, para poder seguir avanzando en algunos temas. Se hablaba, por ejemplo, de la presentación de un proyecto de ley para retirar el IGB a algunos productos. Vamos a ver si esto finalmente se puede concretar. Lo que sí, ya acaba de anunciarlo el jefe de Estado, va a rubricar la norma para que se deje sin efecto la inamovilidad. Sale su vehículo ya de aquí, de la Plaza Bolívar. De fondo se escuchan algunas cacerolas aquí también, en el Girón Cunín. Martín, Mariteri, ya sale el presidente. Así es, efectivamente, bueno, son las 5 y 30. Esto empezó hacia las 3 de la tarde y en todo momento fue a puerta cerrada, no habían cámaras. Recién, hacia las 4 y media, se pudo ver a través del canal oficial esta reunión.